¿Qué hacer si de repente te pica una araña? Pues si justo estás grabando es importante que la graves para que sepas qué tipo de especie es. Normalmente la picadura de araña te dejará uno o dos puntitos rojos. Bueno, pues quita relojes o todo lo que lleves en la mano afectada. Lava la zona con agua y jabón. Si solo tienes agua, pues con agua. Cubre la picadura con apósitos fríos, pero no hagas un vendaje aplicando presión. Haz un vendaje para mantener el frío pero que quede suelto. De esta manera. La picadura podría provocar enrojecimiento e inflamación de la zona. Indisposición o hormigueos. Ficultad para respirar. Desación de náuseas o mareos o calambres en el cuerpo. Fuerte dolor de cabeza. Ante cualquier síntoma, acudir al hospital.